Este mes saldrán las licitaciones para las obras de rehabilitación del hospital regional y las complementarias del laboratorio regional, luego de que para la primera fue lanzada la convocatoria el pasado 29 de mayo, según dio a conocer el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Arangure. Lo anterior fue dado a conocer por el funcionario estatal en su visita a esta ciudad, a donde acudió al arranque del 25º Foro Nacional de Investigaciones de Salud del Instituto Mexicano de Seguro Social, en representación del gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez. Las licitaciones para la construcción y la remodelación del hospital de Puerto Vallarta salen este mes, o sea, todavía no se hace la obra del hospital, se va a licitar, tendrá que hacerse en este mes y ya se están haciendo también algunos trabajos en el laboratorio estatal de aquí de Puerto Vallarta, empezamos ya también con estos trabajos, todavía no hay la licitación para toda la remodelación, pero esperamos que todo el trabajo que tiene que hacerse en el hospital y en el laboratorio estatal que está aquí en Puerto Vallarta esté antes de que termine el año. Petersen Aranguren dijo que se han invertido ya alrededor de 3 millones de pesos en la impermeabilización del nosocomio, pues era prioritario realizar esos trabajos antes de que iniciara la temporada de lluvias. En el hospital regional de Puerto Vallarta tenemos ya toda la impermeabilización que se necesitaba y hasta el momento están ya alrededor de 3 millones de pesos que se han estado invirtiendo en toda la impermeabilización. De la misma manera, cuestionado respecto a los avances de las denuncias que el gobierno del Estado presentó contra el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, y otros colaboradores, Petersen Aranguren dijo que los procesos continúan. Existen dos denuncias, una que puso la Contralora del Estado y otra que se puso en la Fiscalía. Estamos esperando los resultados. Ya las dos denuncias están presentadas y estamos simplemente esperando que tanto la Contraloría Interna y también toda el área administrativa para poder decir si hay o no hay un delito que perseguir. En la Fiscalía General de la República estamos esperando los resultados. No tenemos todavía un avance, pero están presentadas dos denuncias. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.